Música Te envío un saludo muy especial a todos los que con su dedicación y esfuerzo protegen el patrimonio documental, cultural e histórico del Perú. A todo el equipo multidisciplinario que trabaja tan esmeradamente con estos invalorables documentos que son evidencia de la riqueza histórica y que nos permiten conocer el pasado. A los historiadores, investigadores, archivistas y a todo el equipo del Archivo General de la Nación, especialmente a su director, el señor Jorge Ortiz, gracias por su trabajo y muchas felicidades en su 160 aniversario de creación. Música Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú